Buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te agritaremos de corazón Estas luchadas que te quiere el campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Uy ya, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te agritaremos de corazón Estas luchadas que te quiere el campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Uy ya, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te agritaremos de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!